Quiero un viaje sin regreso por tu cuerpo No puedes decir que no, prohibido decir que no Comencemos con un beso y luego de eso Dudo que digas no, difícil decir que no Y tal vez después de hablar Nos enredamos y acordamos algo más Yo veré y tú verás Si terminamos lo que acaba de empezar Apenas son las doce, yo sé que hace poco me conoce Si es mejor seguir bailando, bailando un ratito más O si nos vamos a mi casa ya Apenas son las doce, yo sé que hace poco me conoce Entonces, si es mejor seguir bailando, bailando un ratito más O si nos vamos a mi casa ya Tú dime que yo te sigo Tú dime que yo te sigo Apenas lo conocimos, ya me he dado cuenta Pero tú me buscas y el que buscas siempre encuentras Así que no perdamos el tiempo más Y vamos a buscar otro lugar Es que yo quiero estar sola contigo Comprarte a besos y que no haya testigos Así que no perdamos el tiempo más Y vamos a buscar otro lugar Poquito a poquito yo te haré olvidar Bésame y no sé en qué va a terminar Tú eres la princesa de este cuento La medicina de mi cuerpo Apenas son las doce, yo sé que hace poco me conoce Si es mejor seguir bailando, bailando un ratito más O si nos vamos a mi casa ya Apenas son las doce, yo sé que hace poco me conoce Si es mejor seguir bailando, bailando un ratito más O si nos vamos a mi casa ya Tú dime que yo te sigo Tú dime que yo te sigo Sígueme que yo te sigo Dale mami, vete conmigo Y si quieres quédate Que vamos a pasarla bien Sígueme que yo te sigo Dale mami, vete conmigo Y si quieres quédate Que vamos a pasarla bien